¿Qué es el Pacífico Biocultural? Pacífico Biocultural es una apuesta muy ambiciosa que tiene su radio de acción en todo el Pacífico colombiano. En este caso es una propuesta creada, pensada, con la intención de llegar al territorio con acciones que contribuyan a la recuperación, a la conservación, a la restauración de las áreas. Ver la oportunidad también de ampliar las áreas protegidas como una estrategia que contribuya a la conservación del medio ambiente y preservar la vida también. Este proyecto se convierte en una respuesta ante esas manifestaciones que han erosionado lo que es la biodiversidad. Son comunidades afro, son comunidades indígenas, son comunidades campesinas. Han sido golpeadas en su momento por la violencia. Han tenido también que subsistir. Pues se han visto abocados a trabajar también con los cultivos de uso ilícito. Eso ha significado pérdida de lo que es la identidad. Y en este caso están trabajando con el proyecto con una forma decidida para recuperar el medio ambiente, para restaurar, para generar acciones que fortalezcan la gobernanza en el territorio, para una construcción de paz, que es también uno de los principios que tiene el proyecto como tal. Nosotros, con el apoyo del proyecto FAO, en el marco del proyecto Pacífico Agricultural, el cual venimos realizando importante trabajo con las comunidades sobre el tejido ambiental. En concreto, es el componente plan de vida de manejo socioambiental de la Reserva La Nutria. Somos gente de la selva. Y desde ese ejercicio, somos un gobierno también ancestral, que gobernamos dentro de nuestro territorio. Desde los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía. Y aquí es por la defensa de la vida, o sea, por la defensa del territorio. Somos un corredor de vida, o sea, sí, un corredor de vida biológico. Pero también como un proyecto alternativo para el territorio, a través del turismo indígena Hawaii, y también pues que está encaminado el empoderamiento del territorio y en el marco del plan de vida en nuestro territorio. El cacao es paz. Porque nosotros, desde que empezamos a sembrar el cacao, estábamos con el cacao. Estábamos construyendo la paz. ¿Por qué? Porque habíamos cambiado de un cultivo ilícito a un cultivo lícito. Y desde ahí, nosotros estábamos atrayendo a las demás personas que no tenían la siembra o no conocían la siembra de cacao. Lo estábamos llevando a crear. Miren, conozcan. Esta es la plántula de que nosotros tenemos la paz. Y podíamos construir la paz desde nuestra familia hasta afuera nuestra comunidad. El cacao, digamos, es una fundación conformada por agricultores que han estado trabajando con el producto del cacao. Es un producto que contiene unas características muy especiales y que solamente se obtienen acá en Tumaco como tal. Que ya tiene el cumplimiento de todas las normas sanitarias y ambientales para comercializarlo en cualquier nivel del país y del mundo como tal. Nosotros, como proyecto, lo que hemos hecho es también, como con los otros negocios verdes o producciones sostenibles, apoyar mediante una formación en cuanto a la parte administrativa, la parte organizativa, equipo técnico de mucha capacidad que los ha instruido en la parte contable, en la parte gerencial. Y esto les ha dado a ellos también, digamos, una fortaleza que les permite en este momento salir al mercado, poder comercializar, poder negociar, sean rentables y genere, digamos, beneficio a las personas que son los socios y que están impulsando esta iniciativa de manera decidida. Cuando cuidamos el manglar, nace porque vimos esa necesidad, ¿sí? de que ese manglar necesita una mano amiga. Todo ese bosque de mangre y de muchos otros árboles que hay en diferentes zonas del país, debemos de cuidarlo. porque esa es lo que nos da la vida, ¿sí? Todo lo que es parte costera, todo lo que tiene que ver con costa y este el manglar, debemos de cuidarlo. El proceso de la piangua y de nuestro manglar y nuestro mar es nativo de nuestra región, porque nuestros ancestros se asentaron aquí y fue la parte que los protegió con ese producto piangua, que nace, ¿sí?, del mismo mangle, el mismo manglar, la roja. Y esa piangua es vitamina, ¿sí?, tiene hierro, tiene calcio. La piangua es una mina, ella no se acaba, pero debemos de cultivarla y cuidarla y hacerle limpieza al fruto que es el manglar, que es que bota esa piangua. Un grupo de mujeres trabajadoras cabeza de hogar, que realizan una actividad muy fuerte, una actividad muy complicada en el manglar, que es la extracción de la concha. Pero además de eso, también tienen, digamos, la intención de hacer acciones que contribuyen a la restauración, porque plantan también el mangler, porque también realizan limpieza de una forma muy responsable y transforman en artesanidad todo esto que recogen de allá del manglar como tal. En el tema de restauración, pues, nos ayuda, porque nosotros estamos rodeados del manglar y el manglar nos protege mucho. Nos tenemos como barrera, porque si no tuviéramos manglar, nos hubiera pasado como muchas veredas vecinas que tenemos ahí, que hoy están en las bocanas, en las playas, y el mar se las ha llevado. Entonces el manglar nos sirve como barrera para que el agua de nosotros nos lleve el terreno. Algo muy consciente que están haciendo las comunidades y son los procesos de restauración ecológica en los territorios. Se pudo observar también un proceso que viene de la comunidad. Es una propuesta que la comunidad del Consejo Comunitario Bajo Mire Frontera ha ilusionado, ha entendido y ha sufrido esos efectos que ha hecho la deforestación del manglar. Han visto que se ha disminuido lo que es la captura de la concha, la captura del mismo cangrejo. Con nosotros estaríamos haciendo un trabajo significativo porque es el inicio de ese gran proceso que ellos han definido y es restauración de 240 hectáreas de mangle utilizando especies muy propias de acá, el mangle rojo, el nato, pero que contribuyen a la seguridad alimentaria, generación de ingresos y conservación de vida como tal. Que los que están en el territorio se sientan confiados, se sientan tranquilos, que tengan un mejor vivir y que sobre todo vean que sus acciones que ellos realizan de manera diaria dan la oportunidad de subsistir, dan la oportunidad de que ese campesino que tuvo que irse del campo porque las garantías no eran buenas, retorne al campo. Vea que sí se puede vivir en el Pacífico de una forma sostenible, sustentable, muy responsable y que contribuya a que el buen vivir en el Pacífico sea una realidad.